Oyen por el placer de vivir. Caras vemos, emociones o corazones no sabemos. No te vayas a perder por el placer de vivir. Un programa que te ayuda a ver la vida diferente. Y además te acompaño con la mejor música que es típica de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Me alegra tanto poder compartir contigo una emisión más de Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano y te pido que te quedes conmigo porque te vas a sorprender con el tema del día de hoy. Vemos a la gente en el trabajo, en la escuela o vemos a las personas con las que convivimos, con las que vivimos. Y a veces lo que vemos no es la realidad. A veces ves a una persona muy enojada. Muy enojada con la vida, contigo, con todo el mundo y algo está guardando en su interior. Trae la máscara del enojo. Hay gente que utiliza otras máscaras, que es la máscara, bueno, de la alegría. Puede ser que todo el día anda alegre y es el alma de todas las fiestas, pero puede ser que esté encapsulando otras emociones. La gente muy miedosa puede ser también que traiga una máscara. Vas a decirme, ¿cómo algo tan negativo como el miedo puede ser una máscara? Pues sí, se está protegiendo probablemente a través del miedo. La gente triste. A lo mejor no es que esté triste en sí por lo que le ha pasado, sino que te quiere ayudar a valorar lo que ha perdido o lo que has perdido tú. Y usa mucho la máscara de la tristeza. La máscara de, no sé, hay otra máscara. La máscara del rechazado, la máscara del abandonado, la máscara de la gente que a todo mundo quiere sanar con sus palabras. Y no me estoy diciendo que tengo una máscara en este momento, pero que a todo mundo busca la manera de ayudarlo, de que no sienta tristeza. ¿Puede haber una máscara en esas personas tan proactivas que quieren tocar la vida favorablemente de los demás? Pues quédate conmigo porque es un tema interesantísimo el del día de hoy. De eso vamos a platicar. Y te va a servir mucho también para, si tienes hijos, poder entender que a lo mejor trae una máscara. Y que en el fondo de su corazón está sufriendo algo que le afecta tanto y no lo quiere expresar. Y la nota del día de Joel Garce, como siempre, son notas muy interesantes. Así es, doctor. Muy interesantes. Yo sé que la tecnología avanza y a veces para muchas personas es difícil adaptarse a la nueva tecnología. ¿Cómo pongo el control? ¿Cómo le pico a tal celular? Yo, claro. Yo he podido enlazar mi celular a mi carro, a este celular. ¿Cómo? No, pues no he podido. Oye, es que hay gente que no se nos da, Joel Garce. Sí, ¿no? A veces. Hay personas que se le dan muy bien las cositas de la tecnología y hay gente que somos buenos para otra cosa. Bueno, les voy a contar la historia de un joven que ayudó a su abuelito para que él pudiera ver el fútbol. Ayudó con la tecnología, por supuesto. Con la tecnología, claro. Te quedas con nosotros. Más 52 81 28 6 10 170. Quédate conmigo. Esto es por el placer de vivir. Y mándame nota de voz, mensaje. Dime dónde me estás escuchando. Iniciamos. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. Caras vemos, corazones no sabemos y sí hay razones para no juzgar a los demás. Voy a compartir algunas de las razones por las cuales te recomiendo que antes de hacer un juicio es que esta persona no me late por esto. Entiendo que hay una voz interior que es bueno escuchar, pero también es bueno analizar otras cosas. Piensa antes de actuar. La voy a poner en su lugar. ¿Ya imaginaste lo que está viviendo? ¿Ya pensaste si está viviendo algo muy difícil el día de hoy o en estos últimos días como para avivar el fuego? ¿O poner más leña? Nadie es perfecto. El hecho de que la gente no piensa como piensas tú no significa que esté mal. Tú piensas así, pero no significa que toda la gente debe pensar igual. No todos somos iguales. No todos reaccionamos igual. No todos tienen el gran corazón que tienes tú. Ni tienen la sensibilidad para detectar que es el momento de decirme una palabra bonita porque me estoy sintiendo triste. Hay gente que no le nace. No es así. Punto. Y ya estás etiquetándolo como insensible. ¿Ya te miraste a ti? Porque eso es cuando juzgamos buenos para estar viendo la vida de los demás. ¿Ya te viste tú? A ver, ¿ya te checaste tu vida? ¿Lo mal que hablas de los demás? ¿Y ahora agregas a tu repertorio a alguien más? ¿Ya te sentiste bien contigo como para intentar de ahora sí ver cómo están los demás? Pero mientras no estés bien contigo, ¿cómo quieres hacer un juicio de los demás si tu vida es un reverendo despapalle? Y acuérdate en algo, una frase que es muy conocida. Las apariencias engañan. Antes de tomar una decisión en contra de alguien, acuérdate que las apariencias engañan. No podemos juzgar a los demás sin antes conocerlo. Este es mi mensaje breve. Y al ratito platico con Vero Marcos porque viene a hablar de las diferentes máscaras y lo que escondemos. Vamos con la nota del día de Joel Garza. Así es, doctor. Lo mencioné al inicio de este espacio. La tecnología a veces nos ayuda muchísimo y tanto a grandes como a no tan grandes. Y a veces se les complica. Por ejemplo, esta historia que les comparto a continuación. De este nieto que empezó a ayudar a su abuelito. Porque es fanático del fútbol. Ama el fútbol. Pero usted sabe que las pantallas, la televisión, todo va cambiando. Y los controles remotos tienen tantos botones que ahora tiene Netflix, tiene YouTube, tiene todo. Y a veces para poner una cosa hay que sincronizar, etc. Y el abuelito pues no podía, no sabía. Entonces me encanta la manera en cómo le facilitó para que el abuelito pudiera ver el deporte. Él desde muy tranquilo agarró una hoja de papel, dibujó todo el control remoto. Y paso a paso le pone a su abuelito para que él pudiera. Primero este botón. Exactamente. Hasta se lo coloreó. Botón rojo. Lo pintó rojo. Dale click aquí. Paso dos. Exacto. Porque a veces nosotros podemos grabar el video de explicarlo. Pero a veces no entendemos. O no entienden las personas de cómo le explicas. Y él con toda la paciencia del mundo. Ayudó a que su abuelito. ¿Y hay un video de eso? Está la fotografía del tutorial de la imagen del control remoto dibujado. Es lo que circula dentro de las redes sociales y que él le facilitara a su abuelito ver el deporte que más le gusta, que es el fútbol. Supieras cómo agradece a una persona de cierta edad que alguien tenga paciencia con ellos. A ver, papá, yo te explico. Pero de mala gana no lo hagas. Mejor no le expliques de mala gana. Sentimos la vibra de alguien. A ver, no entendí otra vez. A ver, abuelo. A ver, papá. Mira. Así. Es que no entiendes. O sea, te está diciendo tontito. Ya te expliqué varias veces. Ya te lo dije, tontito. Y la mayoría de los jóvenes, ahorita, el nivel de paciencia y tolerancia lo tienen por debajo de la cintura. Vamos acelerados. O sea, ya están en otro nivel. Y todos queremos para allá. Y la gente no entiende. De verdad es que agradezco infinitamente cuando alguien nos tiene paciencia. Y no digo que ya me siento muy grande. Pero ahí la tecnología a veces no se me da. Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal? Búsquele usted por su lado bueno a las cosas. ¿Qué tal los libros? No, pues sí. O sea, hay que buscar. No puede uno ser bueno para todo. Porque hay gente que se desespera. Es que estoy muy bruta porque no se me da cocinar. No, no te digas eso. Se te dan otras cosas. Es que no se me da eso. No se te da eso, pero se te da otra cosa. Explote su fortaleza. ¿Qué cosas se les da? Compartirle los mensajes. Algo se le dará. A ver, dínoslo en el más. 52-8128-610-170. ¿Para qué eres hábil? A ver, golosa. ¿Para qué eres hábil? Dímelo. Ándale, mándame el mensaje. Aquí lo leemos. Esto es por el placer de vivir. Está aquí Vero Marcos. Y viene a platicar las máscaras que estamos utilizando. Y también aceptamos llamada. A ver, esta persona que me mandó este mensaje. Que quiere compartir el infierno que vivió. A ver, Victoria. Estás escuchando el programa. Me acabas de enviar este mensaje. Ahorita te vamos a llamar. ¿Me compartes lo que me estás diciendo aquí? Que estoy impactado. A ver, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52-8128-610-170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Déjame compartirte esta historia del maestro Jorge Bucay que me encanta. Porque a veces lo que vemos no es la realidad. ¿Te sabes la historia de la furia y la tristeza? Hasta un lago tranquilo con peces de colores, agua cristalina y rodeado de las flores más bellas. Llegaron dos personajes místicos. La furia y la tristeza. La furia como siempre enojada, sin saber por qué, se quita su ropa y se mete a nadar. La tristeza toda calma porque para ella el tiempo no importa. Se quita su ropa y se mete a nadar. La furia rápido sale porque para, ya sabes que siempre tiene prisa. Agarra la primera ropa que encuentra que es la de la tristeza. Y se envuelve y se va. La tristeza al ver que la furia le roba su ropa dice, Ay, hasta la furia me roba mis cosas, mi ropa. Y se queda toda triste y melancólica. Después de un rato sale, agarra la única ropa que había, que era la de la furia. Se envuelve en ella y se va. Cuentan que desde entonces tú y yo nos encontramos a la furia. Enojada, emperrada por todo o por nada. Sin saber por qué, pero siempre enojada. Si tienes la paciencia y la delicadeza para abrir su ropa y ver quién está adentro, te vas a dar cuenta que no es la furia la que vive en el interior de ese vestuario. Es la tristeza con todo su dolor. Detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Victoria, gracias por enviarme este mensaje. Me duele mucho lo que leo. A veces la gente, hacemos un juicio de alguien que la ves rara, que lo ves raro, que lo ves enojado, lo ves melancólico, lo ves triste. Y no sabemos lo que vivió, Victoria. Así es, doctor. Muchas gracias por haber tomado en cuenta mi mensaje. La verdad me enorgullece estar con usted hablando en estos momentos. A mí me enorgullece más porque lo que quieres compartir al público. A ver, dilo. Sí, quiero compartirle a todas esas mujeres, a todas esas madres solteras, a todas esas madres luchonas que salimos a trabajar todos los días por nuestros hijos, que nunca es tarde, que nunca se callen, que nunca tengan miedo. Yo quiero compartir, conocí a mi esposo hace cuatro años. Tuvimos una relación maravillosa, todo nuestro noviazgo. Nuestros primeros dos años de vida juntos fueron muy bonitos. Sin embargo, yo empecé a notar comportamientos de él muy extraños. Los cuales, pues uno cuando está enamorada... ¿O no los ves? Exactamente, no los ve. Planeamos nuestro bebé. Fue un varón. Algo muy deseado por los dos. Y empieza a cambiar todo. Yo empiezo a descubrir muchas cosas de él que yo no sabía. Empiezo a descubrir muchas más actitudes del que no sabía. Y se empieza a destapar una bomba. Una bomba donde me trajo violencia doméstica, de golpes, cuando yo estaba embarazada. Violencia verbal, acoso, maltrato psicológico. Y lo cual lo permití por el simple hecho de que no trabajaba. De que yo vivía sola, sin familia alrededor. Y muy triste, muy triste pasó esa situación. Sigo con mi relación pensando que todo va a cambiar en algún futuro. Lo cual, claro, no es así. ¿Qué le dices a la gente que lo vivió? ¿Lo dejaste, Victoria? ¿Dejaste a esa persona? No, doctor. ¿No? La cosa no termina ahí. No. Puedo decir una sorpresa de mi parte porque miré muchos flashlights y no los tomé. Para no hacer el cuantos tan largos, en el primer año de vida de mi hijo, el hombre, pues usted sabe, el arrepentimiento, el que va a cambiar, el que por mi hijo, el que quiero ser una mejor persona. Uno vuelve a caer. Uno vuelve a caer. Y cuál no es verdad. Igual vuelve a haber nuevamente maltrato físico, golpes, insultos y cosas de ese tipo. Lo cual culmina, y puedo decir que ahora sí culmina para siempre, porque Dios pone las pruebas cuando necesita ponerlas frente a ti. Y descubro que esta persona me está haciendo infiel con otra muchacha, lo cual tiene un hijo un poquito más grande que nuestro hijo en común. Y que no nada más está saliendo con ella, que se relaciona con una compañera de su trabajo, la cual yo descubro que ya pasó de todo con las dos. Fotos íntimas, llamadas, mensajes. Usted sabe, doctor, cuando una persona quiere conquistar, quiere lavarles el coco a las demás personas. Y esa fue la culminación, doctor, de cuatro años, casi cuatro años de matrimonio. De los cuales dos fueron maravillosos y dos un infierno. Exacto. ¿Qué le quieres decir a todos los radioescuchas? Les quiero decir, doctor, a todas esas mujeres, que cuando uno, ame a uno mismo primero, antes que cualquier otra persona. Reconozcan las señales que te da la vida, las señales que se te presentan cuando algo no va bien. Cuando algo no está bien, antes de que se te quiebre el mundo frente a tus ojos. Antes de que te destruyan, de que te rompan el corazón, si lo podemos llamar así. Podemos decir que Victoria no vio, no quiso ver las señales, pensando o con la ilusión de todas las mujeres u hombres de que algún día va a cambiar. Y no cambia. Exactamente. Ese es el mensaje que quieres decirle al público que te acaba de escuchar, Victoria, porque vieras cuántas mujeres viven en un infierno. Y hombres también, que no toman la decisión de decir hasta aquí. ¿Estás de acuerdo? Así es, doctor. Llegó tu mensaje. Se cierra uno y no quiere ver más allá de lo que tiene frente a sus ojos. ¿Y ahora eres feliz? Se puede decir que, mire, gracias a usted, estoy encontrándome a mí misma, estoy tratando de salir adelante por mis hijos y estoy cambiando muchas cosas que yo sé que tengo que reforzar y que tengo que, no sé, mejorar. Para ser una mejor persona, para cambiar toda esta situación que me ha pasado, para volver a encontrarme a mí misma y sanar esa herida que es enorme y que va a tomar un tiempo en sanar. Victoria, agradezco mucho que hayas aceptado, bueno, que hayas compartido este testimonio. Estoy seguro que el mensaje llegó a quien debe de llegar. Gracias, Victoria, por estar en el placer de vivir. Gracias. Gracias. Chequemos las máscaras de la gente que también nos da una imagen que no es el inicio de una relación y siempre se te dan señales que no queremos ver. Ahorita volvemos. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Caras vemos que emociones no sabemos o corazones no sabemos el tema del día de hoy en el placer de vivir. El hecho de que te vean tan sonriente no significa que siempre estés feliz. El hecho de que te ven tan triste a lo mejor no significa que estés triste. A lo mejor puede ser otra emoción que estás enmascarando, que estás encapsulando. Vero Marcos, que es terapeuta emocional, además influencer humanística, además de terapeuta, una mujer que ha ayudado a miles de personas a poder salir adelante de muchos. Yo creo que las enfermedades emocionales están abundando y cada día son más. Verito, ¿por qué dices que caras vemos, corazones no sabemos? Porque César, todos los seres humanos tenemos heridas desde la niñez y vamos usando caparazones y máscaras que hacen que aparentemos lo que no somos y entonces no nos demostramos vulnerables. Y eso hace que las personas perciban también desde sus creencias lo que no somos. A ver, todos usamos máscaras, tú usas máscaras. Todos usamos máscaras, pero aquí lo que yo quiero invitar a la gente es a que te la quites, porque cuando estás vulnerable realmente conoces a la otra persona desde su alma hasta tu alma. O sea, demuestras mucha fortaleza y demuestras que nunca le lloras a nadie y que a mí nadie me va a hacer nada y yo no le voy a dar ni un minuto de mi tiempo a quien no lo valga, porque eso lo escuché ayer de alguien. Claro. Puede ser una máscara. Puede ser una máscara y entonces te estás perdiendo de conocer a un extraordinario ser humano que está enfrente también actuando. Imagínate dos máscaras juntas, o sea, yo no estoy siendo quien soy, tú no eres quien eres y entonces no nos conocemos. Estamos haciendo un juego ahí. Exactamente. A ver, pero a veces el ser tan vulnerable puede ser mal aprovechado o puede ser un punto débil mío y por ahí pueden aprovecharse de tu vulnerabilidad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero una cosa es la vulnerabilidad con inteligencia emocional y otra cosa es la vulnerabilidad sin inteligencia emocional. Si yo me muestro vulnerable contigo, porque yo contigo soy yo, tú y yo tenemos una plática bonita, si yo llegara con una máscara aparentando a otra persona, seguramente no hubiera estado aquí de regreso. ¿Sí me explico? Yo estoy de acuerdo contigo y así ha habido personas que no volvieron. A ver, ¿qué recomiendas? ¿Cuáles son las recomendaciones para quienes están usando y se están identificando con el tema? Pues sí, no me gusta expresar, la frase es no me gusta expresar mis emociones, no me gusta que la gente sepa cómo soy, porque así es como lo dicen. Claro, por ejemplo, las personas que son muy enojonas son personas que están muertas del miedo y dentro del enojo ellos ponen una barrera para que no te acerques a ellos. Y están muertos del miedo y realmente son personas súper tiernas y vulnerables. ¿Los enojones? Los enojones. ¿Son tiernos y vulnerables? Súper vulnerables, pero gruñen. Mira, está levantando la mano allá un señor atrás que dice que... Gruñen como los perritos, como decía Don Quijote en el libro de Don Quijote en la mancha. Si los perros ladran es porque vamos avanzando. Los perritos ladran cuando tienen miedo. Entonces, una persona enojona que grita, está muerta del miedo y grita para que no la lastimes. Dime otra máscara. Otra máscara que me fascina son de las mártires, que son unas manipuladoras. Por medio del martirio, pobre de mí, no sé qué. Entonces, me vas a hacer todo lo que yo quiera y voy a lograr todo lo que yo quiero. Aguas con las dramáticas y malditas. O sea, las mártires, nadie me comprende, nadie me quiere. Aquí me tienes como siempre. O sea... Por abajo del agua, consigue lo que quede. Te están manipulando. Saludos, señoras lindas, hermosas, mártires. Otra máscara. Otra máscara. Las que son muy alegres y muy felices, como Charles Chaplin y estos actores maravillosos. Están deprimidos. Están muertos de la tristeza. Todas esas personas que nos quieren estar haciendo reír todo el tiempo, viven una tristeza profunda. Entonces, por medio de hacernos reír, ellos se sienten mejor. Me acuerdo de un compadre que siempre está contando chistes, siempre está... Traen tristeza. Traen una tristeza profunda. Entonces, imagínate... No generalizamos, ¿verdad? No, no, no. Pero imagínate qué padre sería si yo me quito mi máscara y tú la tuya. ¿Cómo nos conoceríamos y cómo nos conectaríamos? Oye, ¿no pasaría que estuviéramos llore y llore todos ahí? No. Que yo no vaya a ser que... Oye, te quitas la maravillita y estamos todos aquí deprimidos. ¿No será mejor la mascarita? A ver. No, yo siento que si nos conectamos alma con alma, podemos hacer cosas maravillosas. Y a mí me da mucha tristeza porque yo, con esto que sé, y tú también lo sabes, te das cuenta cuando la gente no está siendo ella misma y descubres que por dentro están sufriendo porque estás sobreactuando todo el tiempo. Y la gente que te dice, oye, tenemos que juntarnos porque hay mucho que platicar, pero nada más tú y yo, y no lo vamos a platicar a nadie. Pues esas personas tienen muchos secretos, mejor no te vayas. O sea, mejor ahí nos quedamos. Sí, no. Ahí está Vero Marcos, oye, gracias por esta información. La mayoría de la gente usa máscaras. Usamos máscaras. Todos usamos, y qué bonito. Pero es válido, de repente, cuando tú quieras estar, dar al mal tiempo buena cara. ¿Esa frase no estás de acuerdo? Sí, por supuesto, porque la vida sigue y tenemos que seguir el día a día viviendo. Pero quítatela. Pero quítatela porque la vulnerabilidad, César, yo estoy convencida que hace que te conectes de otra forma con las personas y tengas relaciones afectivas y efectivas. Vero Marcos, ¿dónde te encuentra el público que quiera? ¿Le contestas a todo el mundo? Tú sabes que sí, pregúntame. A ver, pero la última vez, ¿cuántos mensajes recibiste? Siempre que me endosas gente, a todos les contesto y ellos lo podrán tomar. ¿Endosas? A ver, ¿cuántos te endocé la última vez? Con muchos, ya perdí la cuenta, me tardé como cuatro días en contestarles a todos. Bueno, escríbale a Vero Marcos porque le contesta a todos y ella te ayuda a distancia. A ver, ¿cuál es? En Instagram me encuentran como VeroMarcos70, en Facebook como Vero Marcos y en Twitter como Vero Marcos70. Vero Marcos, hoy en El Placer de Vivir, todos usamos máscaras, pero de vez en cuando quítatela, porque el verme y sentirme vulnerable hace que te entiendan más, de corazón a corazón. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando por El Placer de Vivir. Te escuchamos, más cincuenta y dos, ochenta y uno, veintiocho, seiscientos diez, ciento setenta. Mándanos tu nota de voz por El Placer de Vivir con César Lozano. Hola César, yo te escucho desde Alemania y me encanta tu programa. Siempre, siempre lo escucho en Spotify. Hola Doctor César Lozano. Los saluda Josie desde Hawái. Buenos días, Doctor César Lozano. Es Ingrid de Venezuela. De verdad, me encanta su programa. Lo escucho todas las mañanas. Venezuela, Hawái, Alemania. Gracias. Más intracción, más intracción. Oye, qué alegría de tantos países que nos escuchan. Obviamente, no estamos en señal de radio ahí. Me escuchan a través de Spotify o canal de YouTube. Gracias de todo corazón por escuchar el programa y por mandarme sus mensajes. Dime dónde me escuchas. Más cincuenta y dos, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta. Ese es por El Placer de Vivir. El WhatsApp abierto para ti. Vamos con el Doctor Walter Rizzo, que viene con una propuesta muy original. Gran escritor, terapeuta, conferencista internacional. Él dice que el éxito está en luchar por lo que queremos. Escucha esta historia tan maravillosa que te comparte el Doctor Rizzo. Mi querido Walter, te saludo con gusto. Por El Placer de Vivir presenta Por El Placer de Pensar Bien y Sentirse Bien Con Walter Rizzo Estimado amigo, ¿cómo estás? Mira, una anécdota personal. Cuando estaba en el bachillerato, teníamos un equipo de baloncesto. Era una escuela humilde. Un equipo de baloncesto más bien pobre. Pero por alguna razón llegamos a la... Pobre, en todo sentido. Llegamos a la final no sé cómo. Y el día que salimos a jugar a la final, estaba todo eso lleno. Y jugamos para colma contra el colegio más elegante. Todos medían como cinco metros, así los veía yo. Y nosotros éramos chaparritos, bajitos. Y teníamos un director técnico gringo norteamericano. Y en el momento de salir yo era el capitán. Yo salí al final y yo me paré y lo miré. Bubi se llamaba, vamos a ganar, ¿verdad? Y Bubi se me queda mirando y me dice, no, no tengo la menor idea. Vas a salir a jugar, vas a salir a pelear. Vamos a pelear, no sé si vamos a ganar. Pero de paso divertiste. Yo salí a la cancha y le dije a todos, muchachos, vamos a divertirnos, vamos a pelear. No importa que perdamos. Perdimos por una canasta. Una cosa increíble. El segundo premio valió más que el primero para nosotros. La gente nos aplaudió de pie, más que a los que ganaron. Los que nos ganaron nos felicitaron. Y es cuando juntamos el esfuerzo con el placer. Es cuando decidimos que el éxito no está en ganar, sino el éxito está en pelear, en intentarlo. Ahora, si te podés morir de la risa cuando lo haces mejor. Humor y esfuerzo, la combinación para el éxito. No me cabe ninguna duda. Bueno, chau. Gracias al Dr. Walter Rizzo y gracias a ti porque nos permites acompañarte todos los días en este programa que hacemos con tanto cariño, transmitiéndose en los Estados Unidos, México, República Dominicana. Esto fue por el placer de vivir internacional. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. ¿El problema? El problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano.